del presidente norteamericano Joe Biden, que podemos señalar que a finales del mes de octubre, recordemos que nuestro Congreso peruano aprobó la llegada, primero que nada, de un promedio de 600 miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidense y Equipamiento Militar para precisamente salvaguardar la presencia del líder norteamericano en nuestro país en el marco de la Cumbre APEC 2024 en su 31ª edición. Así es, es la edición número 31 del Foro Económico Asia-Pacífico. Información entonces oficial de la salida desde la base de la Fuerza Aérea Andrews por parte del presidente estadounidense Joe Biden, que viene acompañado de una delegación de dignatarios y por supuesto recordemos que ya en los días previos se han avanzado una serie de reuniones y también la presencia de empresarios interesados en conocer las oportunidades comerciales con uno de nuestros principales socios estratégicos como es Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, entonces tendrá usted todos los detalles a través de la transmisión de esta visita oficial. Habrá por supuesto la participación de los líderes de las distintas economías, también el líder chino Xi Jinping, ¿no es cierto? El presidente estadounidense Joe Biden, los integrantes de las distintas economías, dignatarios de los países miembros que están en el Perú y habrá momento también, se ha previsto una reunión oficial ya bilateral entre el presidente Joe Biden y la presidenta de la República, Dina Boluart. Muy bien, seguimos todos muy atentos entonces al desarrollo de las actividades previstas. Asimismo se desarrolla el CIO SUMID 2024.